hola amigos bienvenidos a otro vídeo este será un vídeo muy corto donde vamos a ver esta figura que tiene en delante ustedes es el amiibo Zero Suit Samus o Samus Zero es mi personaje basado en el juego de super smash bros que si no estoy mal está basado en el juego de metro y paraguay no en prime sino el que hizo team ninja como hemos visto algunos de los amigos que he revisado en este canal ya sabemos que la caja es muy sencillo tenemos una ilustración grande del personaje y nuestro personaje la estatuilla o sea tiene una gran ventana que permite ver la estatuilla desde todos los ángulos que imita a perfección la imagen en la ilustración entonces sin más preámbulo veamos el contenido de veamos en detalle el contenido de esta caja bien aquí tenemos a Samus para ser una para ser un amigo tan pequeño a escala de este personaje y el de la proporción en el escultivo y los detalles en el traje son muy buenos si desde luego hay cosas que precisamente por el formato y lo difícil que debe ser hacer bueno detalles pequeños en este tamaño se pasan por alto como tenemos algunos errores en los dedos con la pintura y el rostro en particular me parece que está bien logrado en cuenta lo pequeño que es pueden apreciar no se se alcance a ver aquí quizá por la luz que difícil ver pero tiene incluso el lunar en su mejilla izquierda con la cerca del labio detalles en las botas bueno zapatillas botas tenemos alguna pinta metalizada pintura perdón tenemos alguna pintura metalizada en prácticamente todo el traje y en detalles en la bota también algo que no le queda muy bien a la figura es definitivamente este pedazo asqueroso de plástico que le pusieron para pues fijarla a la base una de las razones que bueno en las cuales estoy haciendo la investigación leí en internet era que esta es una línea orientada para muchos niños los utilizan para jugar entonces tienen que hacer una base que sea pues resistente al maltrato muchos sabemos que los niños son muy cuidadosos con sus juguetes entonces eso brinda un poco más de soporte para evitar que la arranque fácilmente o se pueda partir la base de apoyo para retirar la figura pero sacrifica en gran parte el nivel estético como se ve para que se hagan una mejor idea del tamaño de este personaje voy a hacer una comparación con otra bueno representación de ese mismo personaje por otra línea esta es una de Samus de la línea Max Factory es el mismo personaje pero esta es escala 1.6 bueno eso fue un corto vídeo y quería compartir con ustedes este unboxing como les comenté en el vídeo anterior próximamente tendremos mucho más vídeos viniendo así que por favor estén pendientes suscríbanse comenten si tienen alguna sugerencia si hay alguna figura en particular que quieran ver por favor propongan quien sabe seguramente esté en nuestra lista o podamos agregarla en futuros reviews así que mantengan conectados ya saben síganme en instagram twitter también y por aquí nos vemos en un próximo vídeo hasta luego un próximo vídeo y y y y y y y Gracias.